¡Aplausos! 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 Y no lo bueno pude haber decidido mantener en esos tocones las chicas, sus chivas, y vosotras son muy apuestadas. Ahora os hacéis una foto, todos juntos, para que la tengáis aquí en el patio, que hay en la de la... Poneros bien la obra, si no la pongo yo, para la foto muy buena. ¡Felicidades! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!